Música 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 ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el público de Santa Lucía? ¿Dónde está la gente que se siente orgullosa de pertenecer a Santa Lucía? ¡Que me levante la mano! ¿Dónde están los verdaderos hinchas de Sonido 2000? ¿Cuántos han extrañado a Sonido 2000 en esta generada? ¡Ay! ¿Dónde están las mujeres hinchas de Sonido 2000? ¡La chica subimos! Hemos de ir a este público que la guía se empiece a hacer un poquito más adelante Mínganse a hacer que se acérquense por favor Un poquito más adelante para así Poder reconocerlos a todos ustedes y llevarlos de esta fruta con un gran recuerdo En el primer aniversario como distrito Santa Lucía, venga, goza, disfruta este éxito para todos ustedes ¡Suéltame! Y este es Los clásicos de oro Éxitos musicales Se robaron su corazón El domineje Al gran maestro Julio Prigoso El gato dono La reina de las escuelas ¡Túlito Prigoso! ¡Alciano! ¡El gran maestro Julio Prigoso! ¡Oye! ¡Pero no es México! ¡Túlito Prigoso! ¡Fueron su Canciones hermosas para todos ustedes, Santa Lucía. Canciones hermosas para todos ustedes, Santa Lucía. Canciones hermosas para todos ustedes, Santa Lucía. Canciones hermosas para todos ustedes, Santa Lucía.